Parca eso aquí a un lado y salir con esa sonrisa, ¿te ha pasado? Sí. De estar rota, sí. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando, pero vomitando en una esquinita al lado de un árbol, ¿sabes? En Honduras. Estar vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento. Y luego entrar, muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches, besos de Honduras. Porque al final dices, el espectador conecta para desconectar. Hola, aquí voy. He estado grabando todo el día, espero contaros que dentro de un poquito he llegado a casa, me he desmaquillado rápidamente, me he hecho una maletita y me vengo corriendo, que sale mi vuelo en 20 minutos. Bueno, en 20 no, creo que en media hora, ¿no? Bueno, a las 7 y media. A Mallorca. A ver, hay dos normas básicas en la vida de cualquier ciudadano. Si conduces, marca con el intermitente o para qué los tienes, que piensas que es un auto de choque. Y dos, si vas en una cinta mecánica o unas escaleras, ponte a la derecha. De toda la vida. Gracias.